Con la finalidad de acabar con el robo de combustible, Petróleos Mexicanos BMX dio inicio a la capacitación para que militares prevengan y combatan este delito al interior de la empresa. Ante el despliegue de 4.000 militares contra los huachicoleros, la petrolera especificó que los cursos que recibirán los soldados incluyen el conocimiento sobre los tipos de combustible, así como la lectura de los sistemas de medición. La realidad de Pemex, no sería sorpresa para nadie que se confirmaran las sospechas de AMLO sobre los indicios de que el robot combustible se realiza desde dentro con funcionarios y que el problema real está en las refinerías y no tanto en bandas externas. Speak.twitter.com barra 6 CS5 Ombu, José Enrique. Diamante, arroba José Enrique y 1 9, December 30, 2018 De igual forma, los elementos tendrán información sobre los ramales de la empresa, los sistemas de ductos, al igual que las funciones que se llevan a cabo en cada instalación de Pemex, qué funciones tiene cada tipo de personal, entre otros conocimientos. Asimismo, una fuente del corporativo de Pemex consultada por Reforma refirió que estas medidas son importantes luego de que existieran casos en los que militares desconocían qué y cómo controlar las refinerías de la empresa. Por otra parte, el funcionario de la empresa acusó que, a pesar de que los elementos contaban con los registros de salida de combustibles, no tenían idea de qué hacer con ellos por tal motivo resaltó el arranque de las capacitaciones para que no haya dudas en las operaciones y funciones de la compañía. ¿Qué es la compañía? Estamos en una etapa nueva. En el En este escenario, agregó que, entre las funciones de los militares estadounidenses, no entienden nada, eso de poco ayuda para tener un control en el robo de combustible. En este escenario, agregó que, entre las funciones de los militares, está llevar un control de los procedimientos de abastecimiento y reparto, al igual que de la entrada y salida de vehículos, incluyendo pipas. Otros cursos que recibirán los elementos castrense son sobre la certificación en estándares de competencia de marca de vigilancia y patrullaje de seguridad física en instalaciones petroleras, entre otros. Con información de Reforma Foto, Félix Márquez, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments